El barrio Los Ángeles del Distrito 5 de la capital es otro de los puntos críticos. Las fuertes corrientes con cada invierno provoca que las calles sean intransitables y el sedimento haga colapsar las tuberías de aguas negras, sumado a la ausencia del drenaje fluvial, problemática que afecta a varias familias de este sector. La cuestión de la avenida de las aguas lluvias que pasaban, de viejas que lo venía a la calle, esa era la principal problemática. Sí, sí, se inundó antes de comenzar la obra, la obra que ya la comenzaron ya estaba todo avanzando. ¿Usted ya colonó este lugar? Sí, sí, tengo que vivir 20 años. ¿Y era difícil, intransitable, verdad? Era difícil. ¿El agua alguna vez ha usado aquí? Sí, sí, la he pasado varias veces. Ahí en esa pared, esa pared que tuvo que poner esa pared, porque si no se lo metía ahí. A través del plan invierno que la comuna capitalina ejecuta, se realizan obras de mejoramiento vial, alcantarillado, así como cambios en la tubería de drenaje y agua potable. ¿Qué es lo que decidimos? Bueno, cambiar la tubería de agua y saneamiento por una tubería nueva que respondiera a la capacidad y las necesidades de estos barrios. Teníamos la tubería de agua potable muy superficial, había que proteger esa tubería de agua potable y ubicarla correctamente, entonces también estamos haciendo una reeducación de la línea de agua potable. Estamos construyendo un drenaje pluvial, una tubería de 36 pulgadas, un poco más de casi 600 metros de tubería pluvial, para que a la hora de la lluvia no tengamos agua en exceso sobre la calle, sino la tengamos canalizada en tubería como debe de ser. Y finalmente la superficie de arrodamiento, que es una caída de concreto, dadas las pendientes tan pronunciadas en esta zona, se necesita una caída de concreto para poder circular todo el tiempo. Esto mejora integralmente y cambia totalmente la estructura del barrio, es uno de los proyectos más importantes que tenemos en el Distrito 5, una inversión. 3.360 familias directamente eran las afectadas. Este proyecto, cuya inversión es de 15 millones de Córdobas, se prevé que culmine a finales de octubre. En Acción 10, Geraldine Domínguez.